Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy Lassin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos Y para hoy vamos a hacer nuevamente este anillo de flores, esta vez voy a ocupar tres colores diferentes para que se note más la división Vamos a ocupar una base de anillos, esta tiene perforaciones y lo bueno es que es ajustable, así que va a cualquier medida Como pueden notar esto está formado por tres círculos, se los voy a marcar para que noten bien cuáles son las líneas que vamos a ocupar Son tres círculos donde vamos a formar nuestros pétalos Vamos a ocupar mostacillas pequeñas amarillas, mostacillas rosadas y otras mostacillas rosadas un poquito más clarito para usar tres colores diferentes Vamos a ocupar alambre de cobre recubierto color plateado Este es de 0.30 de milímetro, de igual manera puedes usar 0.40 para que quede un poquito más seguro Y empezamos, vamos a medir en la regla 60 centímetros Medimos 60 centímetros de alambre y ahí vamos a cortar Cortamos y agarramos nuestro anillo, nuestra base Nuestra base nos vamos a ubicar en el círculo del centro, ven que esta tiene seis perforaciones En el centro tiene seis perforaciones Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar por una de las perforaciones del centro, cualquiera Pasamos un poquito y nos devolvemos por la perforación del lado, ven son unos pocos centímetros, no es mucho Esto es para asegurar y empezar nuestro proyecto, ven pasamos unos poquitos centímetros Así, ven que quede bien pegadito acá abajo Y acá lo vamos a entorchar, un alambre con el otro Entorchamos Tampoco tan fuerte, sino que más que nada para que esto quede fijo, pero no tanto como para quebrar el alambre Así que ya saben, entorchan, pero con cuidado Ahí Y esta colita acá la vamos a cortar Ahí cortamos la colita más pequeña Y acá ya nos queda listo para empezar a trabajar Entonces acá vamos a empezar primero con las mostacillas amarillas por el primer círculo del centro Acá ya tenemos las mostacillas amarillas Y vamos a meter, igual que en el proyecto anterior, voy a partir con diez mostacillas Y veré si quiero hacer con más o con menos Entonces primero vamos a meter acá diez mostacillas por el alambre Hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete A ver, voy a ir contando, voy a sacarlas y mejor las contamos afuera Ahí, mejor acá Ven como son claritas, cuestan un poquito Pero acá, a ver, tenemos cinco Y acá metí seis, metí una de más Sacamos la última y vamos a ver qué tal nos va con estas diez O si vamos a meter más mostacillas Entonces llevamos las cinco al tope hasta el final Que entren por el entorchado Ahí Y lo vamos a girar Hacer la curvita para ver si nos gusta antes de meterla Ahí ven Ahí está, cuatro que quedó muy cortito el pétalo Así que le voy a aumentar dos más A mí me gusta que queden par Con mostacillas par me gusta más la forma Eso lo pude ver la vez pasada Que la curva quedaba más bonita cuando eran mostacillas en número par Entonces acá vamos a aumentar dos más Vamos a trabajar todo el rato con doce mostacillas entonces Así que metemos una Y dos más Ahí teníamos diez adentro Más dos Doce Lo llevamos acá hasta el tope Y Nos vamos directamente A la perforación del lado Acá Ahí pasamos Y jalamos Acomodamos bien el pétalo al centro Ahí Entre medio de los dos Ahí está Y acá tenemos el primer pétalo Como son seis perforaciones Solo alcanzan para tres pétalos Ven Ahí ocupamos uno Y nos queda acá Cuatro perforaciones Para hacer Dos pétalos más Entonces acá Nos vamos a pasar Por detrás Por fuera A la A la siguiente perforación Acá Entonces ahí Pasamos el alambre Vamos cuidando que no se nos enrede Y acomodamos Y jalamos Ahí va Que quede bien seguro Y acá Vamos a meter Doce Mostacillas más Entonces Empezamos a meter acá Ahí van Contamos Ahí van Tres Cuatro Cinco Ahí van Seis Tres 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 Seis Y acá nos faltan Seis Y acá nos faltan seis más Ahí van Tres Tres Y tres más Seis Que sería en total Doce Entonces acá metemos Por la perforación De acá al lado Ahí Y jalamos Jalamos Todo el alambre Ahí está el tope Ahí tenemos los dos pétalos Y nos vamos a pasar Por afuera Hasta la perforación Que nos queda ahí arriba Ven que solo nos quedan Dos De lo que sería El círculo del centro Entonces pasamos Por acá Y jalamos Ahí Y acá vamos a meter Doce mostacillas Entonces Vamos metiendo Ahí van Seis Tres Tres Y tres Y metemos Seis más Ahí Ven Ahí van Entonces Seis más Y acá Lo metemos Por el De al lado Que es el número Seis De esta fila Del centro Jalamos Y acá Ya tenemos El tercer Y último Pétalo Del centro Que hicimos Todo en color Amarillo Y los siguientes De diferentes colores Para poder Para hacer que esto Se diferencie Un poco Ven Ahí están Los tres pétalos Ahora Juntamos Y vamos a ir Al círculo De afuera Al segundo Círculo ¿Ven? Que ahí se ven Las perforaciones Esta vez Vamos a ir Con el color Rosado Clarito Entonces Acá Ya vamos a empezar Metemos Por detrás El alambre Nos pasamos Acá A la segunda fila Al segundo Círculo Y jalamos Ahí se me Enganchó Ahora sí Jalamos Ahí Y acá Vamos a armar El primer pétalo Metiendo Doce mostacillas Rosadas Entonces Vamos Metiendo Acá A la Lámplica Ahí metí Ya cuatro De una Ahí contamos ¿Ven? Cuatro, cinco, seis Ahí Y nos faltan Seis más Hay cuatro Se me cayeron Las dos Que ya estaban Las seis Adentro Pero acá Las tengo Cinco Seis Y acá Tengo Las doce Adentro Las llevamos Al tope Ahí ¿Ven? Y pasamos A la perforación Del lado Con el alambre Para formar El pétalo Acá Pasamos por acá Jalamos Y formamos Nuestro primer Pétalo rosado Que va En el segundo Círculo La segunda Fila ¿Ven? Ahí queda Aquí se puede notar Si es que hacemos De dos colores Ahora Tenemos que hacer Uno Al lado De este ¿Ven? Como este Vamos a hacer Toda La vuelta Igualito Que este Toda La vuelta El anillo Hacemos Uno más Pasando Acá Hacia Al lado Por debajo Por afuera Jalamos Bien Para que Este Quede ahí Pegadito A la base El anillo Y jalamos Ahí Y acá Hacemos El siguiente Pétalo Entonces Vamos a meter Acá Doce Mostacillas Rosadas Entonces Acá Tenemos Seis Y vamos Con seis Y más Nos vamos Al agujerito Del lado Pasamos Acá Todas Hasta el fondo Y acá Hacemos El segundo Pétalo Metemos Acá Ahí Y jalamos Ahí Jalamos Y vean Acá Ya tenemos Dos pétalos De la segunda De esta manera Vamos a completar Haciendo Toda esta vuelta Con este color De mostacillas Y después Nos vamos A la de afuera Ven acá Ya hice Toda la vuelta Ven como ya Va quedando acá Nuestra florecita Con rosado Clarito Y ahora nos vamos Al rosado Que es un poquito Más oscuro Ven esto Para que puedan ver La diferencia Entonces Nos vamos a ir Ahora Al círculo De afuera Que ahora lo pueden Notar bien Porque es el que Ya solo queda Al borde Así que vamos A meter Por uno De los agujeritos De afuera Por uno De los sellitos Desenredamos El alambre Para que Esto No se nos rompa Tenemos mucho cuidado De pasarlo Sin Que Se doble Ahí Y acá Vamos a empezar A meter Nuestras mostacillas Más oscuritas Entonces Lo mismo 12 mostacillas Entonces Van 6 Y tenemos Que meter 6 más Las llevamos Hasta el fondo Hasta el tope Ahora metemos acá En la perforación Del lado Y jalamos Llevando todas las mostacillas Hasta el tope Y acá tenemos Ven El primer pétalo De acá afuera Que enseguida se ve Con un tono Un poquito más oscuro Ven Ahí Entonces De esta manera Vamos a hacer lo mismo Con todo el borde Ahora nos pasamos acá Por fuera Hacia la perforación Del lado Hasta el hoyito Al lado Y acá Jalamos El alambre Ahí Ven Y acá Hacemos El siguiente pétalo Vamos a meter Acá nuevamente 12 Mostacillas 5 5 5 6 5 5 Soberón A este lado Que faltarían 5 más Para hacer Las 12 5 5 5 6 5 6 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 12 Y metemos Acá En el agujerito Al lado Y jalamos Para formar Este segundo pétalo Del círculo Afuera Ahí Jalamos Y acá Ya tenemos El segundo pétalo Y de esta manera Vamos a hacer Por todo El borde De la base El anillo Vamos a Completar La vuelta Completa Por todo El borde Ven acá Ya tengo Casi listo Dejé El último Lo dejé Para el final Para que puedan Ver bien Que es lo mismo Que hemos hecho Todo el rato Solo que acá Vamos a mostrar Cómo aparte Cerrarlo Entonces Metemos acá Nuevamente El alambre Ahí Y acá Vamos a meter 12 Mostacillas Ahí Entonces Acá va 3 y 3 Y 9 y 12 Ahí está Pasamos Acá Por la última Acá Y jalamos El alambre Jalamos El alambre De ahí Ya tenemos Listo Todos Todos los pétalos La flor Completa Ahora acá En este último Tenemos que hacer El nudito Vamos a pasar Por debajo Al primero Al primer pétalo Que estaba acá Ahí vamos a pasar El alambre Me hago espacio Y lo pasamos Ven Al de al lado Del último Al de al lado Que sería El primero Jalamos Acá El alambre Y vamos A envolver Por este primer pétalo Por debajo De la mostacilla Cuesta un poco Ubicar la primera Mostacilla Porque está muy pegadita Pero con paciencia Lo vamos a hacer Entonces A ver Le hago acá La curvita Al alambre Para poder Meterlo más fácil Ahí Como un ganchito Y pasamos Por este primer pétalo Acá Y tratamos De pasar Por debajo De la primera Mostacilla Ahí Que llegue Abajito Al tope Al tope Con la base De anillo Esto cuesta Un poquito Porque se nos sube Se nos quiere meter Entre medio De otras mostacillas Pero no Tiene que ser En la primera En la de abajo De todo Para que no se noten Nuestras vueltas Entonces A veces Sale un poquito Más fácil Que otras veces Ahí Ahí ya lo logré Ahí está Ahí que quede enganchado Acá va La primera Vuelta Vamos a hacer Un total De tres Para que quede Esto bien firme Así que Vamos acá Por la segunda Metemos Para hacer La segunda Vuelta Que va a pasar Por abajito Pero después De la primera La segunda Es un poquito Más fácil Ahí ya Podemos ubicar Más fácil Donde es que va El alambre Al momento De hacer Esta vuelta Hay dos Y vamos Por la tercera Vamos Por la tercera Vuelta Y por la parte De abajo Ahí Llevan tres vueltas Ya esto queda ahí Firme Y seguro Y acá vamos A cortar Entonces La colita Al ras Ahí está Al ras Y acá Ya tenemos Nuestra flor Terminada ¿Ven? Ya está lista Pero todavía Los pétalos Están todos Agarrados Al medio Tenemos que Abrirlos Para que esto Florezca Hacia los lados Y les vamos A empezar A dar forma Ahí Vamos a abrir Un poquito Los pétalos Que tomen La forma Ahí redondita Ahí está El rosado Más oscuro Ahora nos vamos A la otra fila Del rosado Clarito Y lo mismo Lo abrimos Y acomodamos Donde haya que Acomodar Y luego La amarilla Al centro ¿Ven? De esta manera Vamos acomodando Hasta que Nos guste Como va quedando Acá La flor Si queremos Que quede Junto El amarillo Al medio O lo separamos Eso siempre Ya es Opcional ¿Ven? Vamos acomodando Hasta que Nos quedemos Conforme Con La figura Que queda ¿Ven? Pero miren Que lindo Nos queda acá Nuestro anillo De flor De mostracillas Ahí lo tenemos Listo Y solo falta Que me lo pruebe Me lo pongo Y miren Que bello Nos queda acá Nuestro anillo Espero que les haya gustado Mucho este proyecto Si es así Denle me gusta Compartan Y suscríbanse al canal Si no están suscritos Recuerden que acá abajo Les dejo mis redes sociales Para que me puedan seguir En Facebook O en Instagram Que es algo Como La Sin Tutoriales Muchas gracias Por el apoyo Que me dan Semana tras semana Por todos los comentarios Que me dejan acá abajo Y nos vemos En unos días más Con otro video Soy La Sin